bueno bienvenidos aquí en el canal de youtube pues la noche de hoy pues vamos a tener una fiesta aquí en la casa hoy vamos a estar cerrando y vamos a tener diferentes juegos para que que hay ambiente leer esta noche así que así se trata ese video así que acompáñame para ver como nos queda la fiesta o como nos queda la fiesta así que así que me incluido más en ese video así que acompáñame que se va a estar aquí ah 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!